chequen amigos miren me llegó este san judas grandote amigos para todos los que me estaban pidiendo san judas gigantes aquí están amigos ya me llegaron un muy buen regalo para el día de los padres es oro 14 kilates garantizado ahorita les vamos a decir cuánto pesa ok amigos ahí está miren pesa 46.4 con todo y la cadena la cadena mide 26 de largo chequen amigos ahí está cuánto mide la cadena de ancho 5.55 milímetros aunque amigos chequen miren el san judas solo mide 4 pulgadas de grande 4 pulgadas de alto bueno amigos pues como siempre ya saben si les interesa manden un mensaje y les damos más detalles